Hola amigos, les habla Roberto Fernández de Magistrar Rona. Hoy con un tema muy polémico, los orígenes de la francmasonería. ¿De dónde proviene la francmasonería? ¿Influyó en la Revolución Francesa y en la Revolución de los Estados Unidos? ¿Es cierto que en esa época hubo un verdadero complot masonico? Las respuestas no son sencillas, porque desde los inicios de la orden, leyendas y tradiciones se confunden fácilmente. De todas formas, aquí en Magistrar Rona, todas estas preguntas las responderemos. Siga conmigo y entérate. Dependiendo de quién la considere, la francmasonería puede tener buena o mala reputación. Esto se debe a que está rodeada por un aura de secretos y de misterios. Incluso, su origen es muy difícil de discernir, pues en él se mezclan a la vez preocupaciones corporativas y un ideal de carácter sagrado. Desde el punto de vista de los historiadores, la francmasonería pasó por dos grandes fases. Como proviene de los gremios de arbañiles, se llamó a sí misma operativa hasta el siglo XVIII y a partir de entonces se predifinió para crear la francmasonería especulativa. Algunos se inclinan por pensar que el origen de esta nueva mazonería está en Inglaterra, pues ese país sigue siendo el mayor depositario de documentos mazónicos. Para los mazones, el espíritu mazónico tomó forma a partir de que el hombre es hombre hasta el grado de que en la constitución de Ardenson en 1723 se consideró en el reglamento de la orden que el primer mazón es Adán. Para los afiliados, el arte de la construcción siempre tuvo un carácter sagrado, pues creían, con mucha gran entrega, están levantando edificaciones en honor de las divinidades o para su culto. Los primeros gremios religiosos dedicados al arte de la construcción se encontraron en Siria y más tarde en el Imperio Romano. Hacia 960 a.C., Girán, rey de Tiro, envió a Salomón los obreros necesarios para la construcción del Templo de Jerusalén y de la ciudad. Posteriormente, en el año 715 a.C., Numa Pompilio organizó esas asociaciones como colegios romanos, reagrupándolas en conjunto de constructores especializados en arquitectura religiosa, pero también en arquitectura civil, militar, naval e hidráulica. Religión y oficio se mezclan indisolublemente hasta el punto de que los constructores elaboraron verdaderas doctrinas profesionales basadas en el ejercicio de su arte. Estos colegios se propagaron junto con el Imperio Romano hasta la llegada del cristianismo, el cual fue declarado religión oficial por Constantino. Y este les exigía a los constructores que adoraran al mismo Dios. Es decir, Yahvé y Jesucristo. Los miembros de los colegios que querían permanecer fieles a sus tradiciones, pero sin entrar en conflicto con la religión del Estado, se hicieron bautizar, aunque adaptando el cristianismo a las exigencias de sus rituales. Hasta el siglo VII de Cristo tenemos muy poca información sobre los constructores, pero a partir de entonces se ve claramente que empezaba a tomar forma una nueva arquitectura sagrada. La iglesia, decidida a estimular la construcción de templos religiosos, llamó a los artesanos depositarios de los oficios de antaña. Por ejemplo, los clérigos, que eran los únicos que conservaban las tradiciones y los secretos de los colegios romanos. De ello, de estos monjes instruidos, se les invitaba a estudiar arquitectura. Ante la gran magnitud de la tarea, fueron reclutando de manera permanente cameros laicos. Estos, en calidad de hermanos. Sí, hermanos conversos. Usaban hábitos y eran mantenidos por el convento. Los monjes los instruían sobre el carácter sagrado de su arte y muy pronto la religión penetró en toda la vida profesional. Así se fueron formando cofradías en las que, para garantizar los secretos del oficio ante los profanos, se volvieron obligatorios ciertos movimientos, signos y contactos rituales, que eran tantos señales de reconocimiento como símbolos sagrados. Estas cofradías eran beneficiarias de muchas prebendas otorgadas por la iglesia, que las liberó de las obligaciones que tenían los oficios de antaño. Por eso, se le llaman oficios francos. Y a sus miembros franc-masones. La iglesia ha estado omnipresente en la concepción y hasta en la realización de los edificios religiosos. Fija los límites del simbolismo e impone sus reglas al artesano y al artista. Desde el piano general hasta el más pequeño rendamento de detalle, todo debe estar ordenado según ciertos números místicos y siguiendo las reglas de una geometría especial conocida tan solo por los iniciados. El oficio está investido de un carácter sagrado universal y símbolo, pero para los mazones la tarea sobrepasa los límites de su obra particular. Ante sus ojos todo el universo es una inmensa obra de construcción donde cada ser está llamado a la edificación de un monumento único. Ellos imaginan un trabajo incesante que nunca empezó y nunca ha de terminar. pero que se ejecuta en todas partes según los datos de un mismo plan para culminar en la gran obra el templo ideal y perfecto. De ahí la costumbre tradicional para los mazones de consagrar su trabajo y lo consagraban a la gloria del gran arquitecto del universo. Desde principios del siglo diecisiete las cofradías aceptaban incluir en su seno a miembros que no fueran constructores pero sí influyentes y protectores. Estos espíritus libres adoptados por las logias se conocían como mazones aceptados y sus preocupaciones eran puramente especulativos. Su número aumentaba sin cesar hasta que llegó a superar el de los operativos y dio lugar a una francmasonería que también se llamó aceptada. Simultáneamente a esta evolución la cada vez mayor escasez de obras de vida a las guerras de religión ocasionó la decadencia de la francmasonería tradicional operativa. Pero no por ello desapareciera la institución pues el ideal en términos de construcción sería sustituido por un ideal humano. Solamente Inglaterra había conservado durante todo este tiempo una francmasonería tradicional viva de manera que es comprensible que se le atribuya a ese país el origen de la masonería. El 24 de junio de 1717 día de San Juan se asociaron cuatro logias de Londres para constituir una organización unificada con el nombre de Gran Logia de Londres y eligieron un solo gran maestro que tenía autoridad sobre todos los hermanos de esa unión universal. La gran novedad de esa logia es que estaban desprovistas de carácter profesional. En adelante los símbolos de la masonería operativa servirían para lograr una realización psíquica y espiritual. Cada mazón se convierte en una de las piedras del gigantesco edificio sagrado elegido para gloria del gran arquitecto del universo. El pastor James Anderson ayudado por de San Gullier pastor de la Roche y emigraron a Londres. Logró que le fuera confiada la redacción de la constitución carta magna de la franc masonería moderna y esta fue publicada en 1723 que contienen las historias legendarias de la fraternidad y las obligaciones de los franc masones. lejos de ser aceptado por unanimidad este texto suscitó vivas oposiciones y habría que esperar hasta 1753 para que los diferentes opositores se reunieran en el seno de la gran logia de los masones francos y aceptados. a partir de entonces se edificó el carácter a la vez aristocrático e intelectual de la organización ya seas noble plebeio clérigo militar funcionario o mercader todo el mundo aspira al honor de ser admitido en la fraternidad no había ningún tipo de problema para admitirte mientras que cumplieran las leyes y estatutos establecidos de la franc masonería en Francia donde se desarrollaba una aspiración a la libertad y una verdadera curiosidad por la Inglaterra y sus instituciones el terreno era favorable para la implantación de la orden la primera logia especulativa de origen inglés habría de ver la luz en Dunkerque en 1721 bajo el signo distintivo de amistad y fraternidad el éxito fue rápido la franc masonería alcanzó sucesivamente a la nobleza el ejército el parlamento el clero los hombres de letras la burguesía y la curia de manera que en víspera de la revolución francesa habían no menos de 154 logias en París solamente y 322 en provincias pero la revolución habría de asestar rudos golpes a la franc masonería mientras que muchos masones como Bailin Cayeran Rizor Lafayette Condorcet y Marat participaron activamente en los acontecimientos otros fueron guillotinados poco a poco la logia dejaron de reunirse y durante muchos años la orden pasó inadvertida en cuanto al papel de la franc masonería en la revolución francesa las cosas nunca han estado del todo claras en 1791 comenzó a propalarse la idea de que los franc masones tramaban un complot al parecer se trata de una confusión entre famazones e iluminados han oído hablar de los luminates ahí entran ellos y si eran los luminates perdón los iluminados de Baviera esta secta creada en 1776 confundía un mensaje político violento basado en las nociones de la libertad e igualdad gracias a la complicidad de algunos franc masones que pertenecían a las dos instituciones la cesta de los iluminados utilizó las logias para canalizar su ideología en la actualidad ya no se considera válida la tesis de la conjuración y la mayoría de los autores ven a la franc masonería más bien como un simple medio de difusión de las ideas liberales la renovación de la franc masonería francesa se basó precisamente en estas ideas en 1799 las diferentes logias se reunieron en una sola obediencia de mentalidad muy liberal el gran oriente de francia que habría de ejercer su influencia en los gobiernos con un carácter decididamente republicano menos de cien años después el movimiento experimentó un profundo cambio en 1877 en nombre del estricto respeto al pensamiento humano el pastor Desmond condujo a la obediencia a suprimir la obligación de que las logias trabajaran para la gloria del gran arquitecto universal de esta manera la política iniciática e intelectual de la orden se vio completamente trastornada y la gran logia unida de Inglaterra rompió de inmediato toda relación con el gran oriente de Francia lo mismo decidieron hacer otras logias así se fundó la gran logia simbólica escocesa que en 1894 después de muchas negociaciones culminaría con la creación de la gran logia de Francia la segunda guerra mundial vino a interrumpir de nuevo la mazonería francesa porque las leyes de Vichy prohibían las reuniones secretas el gran oriente de Francia y la gran logia de Francia se disurbieron durante algún tiempo hasta que la liberación permitió que se reconstituyera las diferentes obediencias el gran conflicto del gran oriente de Francia finalizó en 1948 con la creación de una nueva obediencia la gran logia nacional francesa que agrupó de nuevo a todos los mazones que trabajaban como en el pasado para la gloria del gran arquitecto universal para terminar quiero señalar que los objetivos profesionales de los mazones siempre se sumaron a las preocupaciones caritativas y especulativas en especial las diferentes cofradías se debían asistencia mutua el manuscrito regios editado en edad media y que sigue estando vigente para los mazones contiene un verdadero tratado de urbanidad la otra solidaridad de los artesanos de un mismo oficio era la del culto al igual que cada colegio romano tenía su dieidad los franc mazones dedicaban su culto tradicional a los dos san juan anunciadores de la luz mis amigos es difícil hablar de la masonería pues como pueden apreciar su prolongada historia y vital influencia en la formación del estado moderno ha sido muy extensa la masonería estuvo y ayudó a la guerra de independencia de los estados unidos de américa y de la constitución republicana de 1776 en estados unidos el editor de persilvania gassete bejamín franklin eran mazón también el marqués general la fallete y fueron personas muy reconocidas por sus méritos y entrega a la patria se dice que la nueva unión entre todos los estados se formó con la ayuda de los mazones y que muchos perdieron hasta su vida en aras de la libertad en el caribe tenemos a jose martí el apóstol nacional de cuba y en venezuela a simón bolívar y muchos otros personajes esenciales en la historia universal del último siglo me despido de ustedes deseándole como siempre mucha salud amor felicidad y dinero hasta pronto y muchas gracias a m m m Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.